¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Sofía y en el video de hoy estoy muy contenta porque les voy a hablar de qué es el doble cuántico y cómo lo puedes usar a tu favor, porque tenemos una herramienta que es demasiado increíble y que no sabíamos que la teníamos, pero en el video de hoy te voy a enseñar qué es y cómo puedes utilizarla para resolver cualquier problema que tengas. Antes de empezar te invito a que le des un like en la parte de abajo y te suscribas para que no te pierdas absolutamente nada de toda la información que voy a estar brindando de los próximos días y si no has visto ninguno de mis videos y eres la primera vez que me ves, te invito a que pases a ver todos mis videos porque he dado un contenido muy valioso y de hecho ya hay personas que me han escrito diciendo que les ha funcionado alguno de los ejercicios que les he dado, así que si es que no has visto ninguno de mis videos y es la primera vez, te invito a que pases a ver todos, 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 todos mis videos para que estés al tanto. Así que, ¿qué es el doble cuántico y cómo lo podemos usar? ¿Sabías que todos, todos nosotros tenemos un doble? Pero bueno, ¿quién es este doble? ¿Por qué tenemos un doble y para qué nos sirve el doble? El doble salía de Jean-Pierre Garnier Malet. Nosotros no vivimos en una temporalidad lineal, como pasado, presente y futuro, sino que nosotros vivimos en una temporalidad vertical, que no es lineal, sino es vertical. Entonces, eso quiere decir que todo está pasando al mismo tiempo. Quiero decir con esto que no existe un pasado, no existe un presente y no existe un futuro. Todo está pasando al mismo tiempo. Ahorita estás en el pasado, estás en el presente y estás en el futuro. Y todas las posibilidades están pasando ahorita mismo. Yo sé que ahorita es algo muy extraño lo que te estoy diciendo, pero, si tú puedes ir a ver la película que salió hace unos años, que se llama Intelestelar, ahí habla perfectamente de la teoría del doble, la teoría del desdoblamiento del tiempo, que es lo que hay una escena en la película que te dice que está el protagonista, que está envuelto en una serie como de un tubito, como una cuerda, y comienza él a ver todas sus posibilidades. Entonces, ahí mismo él se ve en el pasado, se ve en el presente y se ve en el futuro y en diversas situaciones. Si no has visto esa película, te la recomiendo un montón y que pares justamente en esa parte donde está él metido, en esta parte como cuerdas, que es como el tiempo. Pero todo está pasando al mismo tiempo. Yo sé que esto es algo un poco más complejo de todos los temas que habíamos venido tratando, pero de eso se trata de seguir avanzando. En este desdoblamiento lo que sucede es que tenemos distintas probabilidades y distintos futuros. Para hacerlo de una manera más fácil de entender, tenemos muchas posibilidades en un futuro y en un presente. Y como ya había dicho en muchísimos de los videos, lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú sientes se vuelve realidad. Entonces, a cada rato, con lo que estamos pensando, estamos creando posibles futuros. ¿Eso qué quiere decir? Es como, para hacerlo de una manera fácil, es como cuando tú subes a la nube en internet, guardas un archivo. El archivo que tú guardaste no lo tienes en una USB, no tienes en un CD, no está como tangible ese respaldo de información. En este caso sería lo mismo. No está tangible ese futuro, pero tienes como un respaldo, como un futuro en una nube. Es prácticamente lo mismo, de una manera un poco más entendible. Tienes ese futuro que tú estás creando, está ahí, en la nube. Y en cualquier momento, ese futuro potencial lo puedes traer al presente. ¿Me explicó? Es decir, nosotros, cada vez que estamos pensando diferentes cosas, tenemos un futuro potencial creándose a él. Y lo que hace nuestro doble, siempre, escoge nuestro mejor futuro potencial. Coge el mejor futuro que está en la nube y lo presenta a nuestras vidas. Siempre. Ahora, ¿qué quiere decir con él escoge el mejor futuro potencial? Escoge lo que tú vas diciendo, porque lo que tú vas diciendo y lo que vas pensando para tu doble es una guía para traerte ese futuro al presente. Entonces, si todo el tiempo tú te estás repitiendo y estás pensando cosas negativas, tu doble lo que hace es que te trae el mejor futuro potencial. Pero si es que en la nube solo existen mejores futuros potenciales negativos, escogerá el mejor. Siempre. Aunque todos sean negativos, escogerá el mejor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tú te estás diciendo y pensando para que se te representen estas cosas en la vida? ¿Estás creando futuros potenciales positivos o estás creando futuros potenciales negativos? Este doble no es una persona allá afuera, es somos nosotros mismos. Este doble no es que está como en el cielo, en el aire. No, somos nosotros mismos. No es que existen dos personas de nosotros, sino que somos nosotros mismos. Nosotros mismos en este momento podemos ser un yo del pasado, podemos ser ahorita, estamos en el pasado, y en este mismo momento existimos nosotros mismos en el futuro. Así como nosotros podemos ser nuestros yo del futuro en este momento y existen unos yo del pasado y nosotros ahora somos el futuro. Entonces, este doble no somos más que nosotros mismos en diferentes tiempos, nada más. Todo está funcionando en el mismo punto, en el mismo momento. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar y cómo podemos contactarnos con este doble? Este doble que está, que él ya lo vio todo, él tiene todas las posibilidades. Por ejemplo, si tú dices, quiero ser millonario, quiero tener tal casa, quiero irme de viaje, quiero tener tal trabajo, quiero tener tal persona. Este doble, como en esta parte del tiempo, existen todas las posibilidades, existen posibilidades infinitas. Este doble en algún momento de su vida está en ese camino. Él ya está con lo que tú pensaste. Existen muchas posibilidades. Ahora, el problema es, ¿cuál de la nube se te la pone al frente? Porque todas las posibilidades ya están infinitas. Lo que tú piensas es como una burbuja. Tú pensaste algo y en el momento esa posibilidad se crea. Ahora el problema, ¿cómo traes esa posibilidad a tu presente? Y lo puedes hacer con ayuda del doble. Lo que tú tienes que hacer, y para más o menos hacerte una idea. Algo que yo siempre me he preguntado, que es, ¿cómo es posible que si no existiera nada más allá? Y que todo es así, como lo pensamos nosotros, que es solamente tangible y que solamente es un mundo donde no existe nada más. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener intuición? Y no me refiero a la intuición todavía de poder ver el futuro, sino me refiero a la intuición de, por ejemplo, tú te subes a un carro, a un coche, a un auto, te subes y sientes que no está bien, que algo está mal en un taxi. Te subes y no te sientes muy bien y dices, algo malo va a pasar. O te vas a una calle y dices, por esa calle tengo la impresión de que no me va a ir bien o de que me van a robar. Esos pequeños fragmentos de intuición que tenemos, o presientes que a tal persona le va a pasar eso, o presientes que en tu relación va a suceder esto y termina sucediendo. Por darte un ejemplo, dices, yo pienso que tal persona me va a traicionar, o yo pienso que voy a terminar con tal persona, o esta persona no me va a escribir, o cosas, ejemplos hay muchos. Pero, ¿cómo es posible que tú puedas tener ese presentimiento si no existe nada? No existe nada y solamente estamos en un mundo material. Esto es un ejemplo pequeño y pop, por así decirlo, de explicar el doble. Esto quiere decir que la intuición, los presentimientos, son nuestro doble que ya vivió. Ya vivió por ahí, ya se fue por esa calle, ya se fue con tal persona, ya escogió ese trabajo, se subió a ese taxi, ya vio esas posibilidades y te está avisando que por ahí no, que ya lo viviste y que no te vayas por ahí. Por eso, la intuición es súper importante. Te tienes que hacer caso a lo que tú presientes, porque lo que tú presientes es lo que está bien. Entonces, este doble, ¿cómo tú lo puedes contactar? Antes de dormirte, cuando tú ya estás acostado, completamente acostado, y estás a unos minutitos antes de quedarte dormido, lo que tienes que hacer simplemente es, como normal, no existe una regla, no existe ninguna oración específica, simplemente le dices a tu doble, ¿dónde estás? Le dices, hoy es 27, 28 de julio del 2018, son las 10 y media de la noche, me está sucediendo tal y tal problema que tengo yo ahora, quiero resolverlo y búscame la mejor solución posible. Yo lo que necesito es solucionar tal problema, muéstrame la mejor solución para yo poder salir de este problema. Y te vas a dormir. Antes de terminar lo que tú estés hablando con tu doble, antes de darle como tu situación geográfica y de darle todos tus problemas, como que existen diferentes posibilidades y estás viviendo todo al mismo tiempo, tu doble tiene que entender en dónde estás, en qué año, qué sucede, cuál es tu situación, y qué es, cómo quieres resolver esa situación, cuál es el final, cuál es el resultado final que tú quieres obtener. Como existen posibilidades infinitas, tú necesitas darle una dirección de cuál sería el resultado que tú quieres. Entonces, una vez que le hayas dicho esto y cuál es el resultado que tú quieres o cómo te quieres sentir al respecto, al final siempre es muy importante que tú termines de hablar con tu doble y decirle que sea lo mejor para mí y para los involucrados. ¿Por qué? Porque puede ser que el resultado final que tú quieres, a la larga, no sea lo mejor para ti, sea lo mejor para ti en este momento. Pero, tu doble ya está viendo, por ejemplo, si tú le dices, quiero lo mejor para mí y para los involucrados, cuál es el mejor futuro potencial para mí, aunque yo quiero resolver esta situación, cuál es el mejor futuro potencial para mí y los involucrados, él verá entre todas las posibilidades que ya vivió, que ya existen, que ya está sucediendo ahora, cuál es el mejor camino. Pero, si tú solamente le dices, quiero resolver esto, él te lo va a presentar, pero a lo mejor a la larga, eso no es lo que tú querías, querías algo momentáneo, lo solucionaste, pero a la larga es algo que te lo va a empeorar. Entonces, una vez que te duermas, que estés estos últimos minutos, le dices eso, lo mejor para mí y los involucrados, y te vas a dormir. Te duermes. El siguiente día, ¿cómo te responde tu doble? Te puede responder mediante sueños o mediante intuiciones, que tienes que hacerte caso. Si hay que resolver algún problema de papeleos, por dar un ejemplo, le pediste solución a tu doble, le pediste un trabajo a tu doble, le pediste cualquier situación que tú necesites a tu doble, tu doble te lo va a hacer llegar, pero no te va a hablar, no va a ser un genio que te va a venir y te va a hablar. Te lo va a hablar mediante señales. Podrás ver mediante un cartel, mediante una revista, te llega un correo electrónico, te encuentras casualmente con una persona que te dice justamente lo que querías escuchar, recibir un mensaje, recibes una frase, recibes muchas cosas que de esa manera te está respondiendo. Entonces tienes que estar atento. Si buscas un trabajo, si le pides un trabajo, a lo mejor casualmente abriste el periódico y estaba ese trabajo. Te llegó un correo, un amigo te dijo. De esta manera se contacta tu doble o mediante la intuición. Entonces estas son las maneras que tú puedes hablar con tu doble, hacerle caso y sobre todo hacerte caso en la intuición. Y la intuición es lo primero que se te viene a la mente. Lo segundo que se te viene a la mente es tu razón. Y eso no es intuición. Si quieres saber más información acerca de este tema de manera más científica, y más precisa, te invito a que veas la conferencia de él, que te le voy a dejar en la caja de abajo, en la caja de información, el link donde está toda una entrevista. Es un poco larga, pero si realmente quieres meterte en tema científico y ver lo de él. Así que sí, si te gustó este video, por favor, no te olvides de suscribirte, de compartirlo con todas las personas que tú quieras y que creas que les puede interesar este tema, de darme un like. Y si me quieres seguir en mis redes sociales, están aquí en la parte de abajo para que podamos estar más comunicados. Y cuéntame si lograste contactar a tu doble, qué fue lo que le pediste y cómo te respondió. Me encantaría leer sus comentarios. Y también he visto que mucha gente ya está haciendo... Bueno, no era un reto, pero lo que yo les hablé en un video anterior, de manifestar flores moradas. Y hubieron personas que me escribieron a decir que lo lograron, así que estoy muy muy contenta. Así que sí, muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya gustado muchísimo. Y no te olvides de suscribirte, de darme un like y de compartir con todas las personas que crees que este tema les puede ayudar a resolver cualquier problema. Escríbeme en la parte de abajo cuando hayas logrado contactar con tu doble y cómo lograste resolverlo. Nos vemos en el próximo video.